Bienvenidos para otro episodio de Warrior Kaka Boxing, como la semana pasada entrevistamos al presidente, al manager de Kaka Boxing, en este episodio vamos a entrevistar a Rafael Acosta Heredia, Falito, o también conocido como Don Falito. Falito, ¿qué tal? ¿Qué sensaciones tienes? La muy buena. ¿Te encuentran bien? La primera pregunta obligada, ¿cuántos años tienes? Dieciocho. Con dieciocho años. Y la segunda pregunta obligada, ¿por qué empezaste a buscar? Porque empezó mi primo yendo a entrenar, me decía voy karate, yo karate como, y era el kickboxing. Ajá, ¿empezaste con el kickboxing? Sí, y con ocho añitos. Empecé a entrenar con ellos, venga, guanteo entre nosotros, fui a Coria, fui a muchos sitios, mucho guanteo. Mucho guanteo, mucho sparring entre vosotros, ¿no? O sea, que tú ya empezaste en el tema de lo que es el mundo de la lucha, de las artes marciales, de la competición con trece años, estamos hablando. No, de competir con nueve. Empezaste a competir con nueve años. Con nueve años. Bien, y con trece ya estabas ya ganando títulos, estabas ya haciendo ya maquina. Y después fuimos al campeonato de Andalucía, gané la primera pelea, la segunda, y la tercera me eliminaron, porque el kick no puede, no puede, no puede pegar más fuerte. Vale, es más de puntuación, en vez de noquear. Es más puntual, no es noquear. No puede girar la cadera. Tiene sus reglas. Bueno, y entonces, a partir de ahí, empezaste a ganar títulos, empezaste a subir como las pumas. Siempre ganando. Siempre ganando con maquinas, y llegaste a Londres, ¿no? Por lo que tengo entendido. Primero, esto fue con dieciséis años. Con dieciséis. O sea, antes, antes de dieciséis, cuando ya veías que estabas ganando y tal. Pero ahí ya estaba, primero pasé con quince años un boceo. ¿Empezaste también a compaginarlo con el boceo? Ah, ¿no? Bien. Lo estaba llevando los dos. Me vio el presidente de la Federación Andalucía, mi primera MDU, y gané por la vicia unánime. Y me... y me... quería que fuera al campeonato de España, porque me vi a un niño que valía. Que tenía... que tenía las cualidades. Tenía medallas. Me llevaron. Hice dos combates. Todos los niños tenían más experiencia que yo. Yo no estaba... Pero no tenían tu fuerza. Y gané la primera pelea a un vasco. Exacto. Y después, en la final, me tocó con Ike Un, de Madrid. De Madrid. Y gané mi primer campeonato de España de boceo. De boceo. Y ahí te pico el gusanillo, ¿no? Después, ya gané el campeonato después de Muay Thai. O sea, que te iba... En unos años. Lo que estuvimos hablando. Estabas compaginando del boxeo. Estabas compaginando con las artes marciales de kickboxing, Muay Thai y demás. En 2017, ¿qué es? Dos veces campeón de España en distintas modalidades. En distintas categorías, ¿no? O modal. Un modalidad. Un de Muay Thai y otro de... Quedaste campeón en dos modalidades diferentes. Con 15 años. Con 15 años. Bien. Después de eso, si no tengo mal entendido, te propusieron de viajar a Londres y de pelear allí. Cuéntanos un poco esa experiencia. Nos dieron un mes de preparación. Y yo estaba haciendo boceo. Y... Y aceptemos. Y empecé a entrenar las piernas. Unos furtos en las piernas. Sí, claro. Lo que son las típicas lesiones del... Lesiones. He llorado en este entrenamiento. He llorado. Es frío. El peso. Pero nunca has tirado la toalla. No. Has seguido ahí. Entrenamos los domingos porque... Quería llevármelo al centro para mi casa. Quería ser campeón. Tú no tenías en mente que querías ser campeón ayer. Dejar bien el... Y... Y... Y cuando lleguemos... Hicieron el peso ahí un día antes. Ajá. Y el peso. Y... 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 No. La experiencia allí fue bien. ¿Qué peleabas? ¿Toda la semana? ¿Peleabas? Era contra el campeón. ¿Sólo fue una pelea? Una pelea nada más. Pero... Era un título mundial. ¿El título mundial de él? De K1. De K1. Y... Y... Y hace... Era cinco acertos. Ajá. Y... Fue buena pelea. Me gustó un montón. Sí, ¿verdad? Porque... Yo he visto el vídeo y veo que... Ya en el carril antes de empezar ya había pique. Ya le estaba tirando un pesito, pues... Lo vi, lo vi. Lo vi. Y... Ha sido un combate. Vi un combate muy, muy... Y cuando me levantaron la mano para arriba... ¿Cómo lo hacías? Eso es indescriptible. Eso, ¿no? No se puede decir lo que sentiste, ¿no? Ajá. Y... Y a la semana... Ajá. Vine a mi casa... Y me llevó... El presidente de la selección española, Gonzalo. Bien. Para que fuera... El box-up. Ajá. Ya hablamos del... Del box-up. Ya no es K1. Y ya estamos hablando de boxeo. A la semana. A la semana. No he tenido tiempo de descansar. Ajá. Pues a la semana... Otra vez bajar el peso... Todo. Otra vez el sacrificio. Es que bajar el peso para el que no sepa... O el que no esté metido en el mundo de competición. Creo que es lo más duro... Eh... En la preparación de un boxeador. Porque... Tienes que... Para tú poder enfrentarte al otro contrincante... Tienes que dar un peso. Si no das ese peso... No puedes pelear... Entonces te descalifican. Para llegar a ese peso... Tienes que sacrificarte muchísimo. No es... No es... Bajar dos kilos. Puedes bajar siete, ocho... O diez kilos incluso. Y eso es la parte más dura creo yo. Sí. Yo... Yo por mí me pegará... 20 horas entrenando... Y no... Y poder... Y comer lo que quieras. Pero el tema de la dieta es lo más sacrificado de este mundo. Te quita el agua... Te quita... Todo. Claro. Pero bueno... Hay que esforzarse. Hacer un campeón como tú. ayım-a-verme... Crop de andarte. De dow, esa es para ella. ¿Empezaste con el Boxxam? Sí. ¿Cómo quedaste en el Boxxam? Medalla de oro. ¿Fue este oro del Boxxam del año? 2019. Del año 2019. ¿El siguiente paso? Sí, pero ahí, este fue para mí el mejor torneo mío. ¿Ese fue tu mejor experiencia en el boxeo? Sí. ¿Hasta ahora? Porque ahí... Cuéntanos, cuéntanos. Ahí fui con dos kilos de más. El primer día me empezaron y me dice... Caca, esta noche no comas. Te digo, eh... Te estaba yo poniendo la regla. Siempre pendiente. Y ahí, el día siguiente me tocó la lista... Creo, Italia. Italia. Y gané. ¿Tú estás junto a Italia? Unánime. Unánime. Sí, son unánime. Después, el siguiente día me tocó contra Islanda. Gané. ¿También unánime? Unánime. Unánime. Y la final me tocó con un español que estaba... ¿Te acuerdas de quién? Seguro que sí. Mario... Mieravilla. ¿Y te dio guerra? No me dio guerra. Me dio... Tienes que... Te enseñó. He esquivado mi golpe y yo estaba siempre encima... Le metíamos... Y bajaba la guerra, como decíamos, ¿no? Baja la guerra y yo le intentaba esquivar un poco lo que es eso, ¿no? Entrar en batalla contigo. Y después, después de eso, cuando gané y todo, vi que era ya... Que estoy bueno en esto. Sí, que viste que ya tenías potencial para esto, ¿no? Internacional también ya. También, claro. Ya te conocían también internacionalmente. Estabiendo un hueco. Y entonces decidiste el siguiente paso. Nos llevaron a Braga y creímos otra vez campeón de Braga. Bien. Por segunda vez. Bien. Ganémos en 2018 y 2019. Bien. O sea, que estás hecho un campeón. Y... Después de Braga, supongo que ya... Después vino a Alemania. Fuiste a Alemania, que es la pelea internacional. Sí, con la ESA o con la selección española. ¿Con la selección? Sí. Y nada, tuve una lesión, una hernia discar. Tuviste una lesión grave. Fue la hernia discar que te impidió... Y peleé. Pelear bien. Peleé, pero perdí. Claro. No estabas al 100%. Claro, la hernia discar eso es muy doloroso. Bueno, después de esa derrota, que es la derrota, que eso te enseña, que tienes que cuidar también un poco más tu cuerpo. ¿Qué es lo siguiente? ¿Cuál es el siguiente propósito que se pone fácil? Ahora, pues, me debuco en... Deuco en Pro. En Pro. ¿Y cómo estás? ¿Qué sensaciones tienes? Buenas sensaciones, como estoy. ¿Físicamente te encuentras bien? Gracias a mi entrenador, a Bimbi. Bien. Y a la gente que me apoya. Que te está apoyando, ¿verdad? Que no son pocas. A mis patrocinadores. Patrocinadores, tienes también tu nutricionista personal, tienes también tu masajista personal, o sea que esta vez vas bien preparado. Vas muy preparado. ¿Y por qué fue el DQ en Pro? ¿Por qué no esperaste otro año más en Amateri? Porque mi estilo es más Pro. ¿Tú te veías más cómodo, no? Y porque la gente que me ve bocear disfruta. ¿Disfrutas en la batalla, en tu batalla? Sí. Porque doy espectáculos y a mí me gusta, tú me pegas y yo te pego. Te gusta fajarse, como se dice, ¿no? El boceo mexicano. Pero a veces no todo esto. Tienes que usar un poco la cabeza. Cada rival tiene su... Su manera de pelear. Y yo no boceo siempre igual. Siempre boceo diferente. Te vas adaptando, ¿no? Un poco al rival. Un día me muevo, con otro me pego con él. Te vas a fajarte a distancia corta. O juego con ello. Intentas hacer más esquivas, intentar moverte con las piezas. Es otro mundo. Es diferente, ¿no? El Pro a la Amateri. Además, también va ya... No es tanto la puntuación, sino que también trae el tema del knockout. Porque en Amateri no se puede hacer knockout. O sea, no lo permiten los árbitros. Te hacen la cuenta de seguridad antes. Aquí no es cuenta de seguridad. Aquí es cuando te tiran al suelo, te hacen la cuenta. Y si no, pues a casa, si puede seguir, pues sigue. Y el debut en Pro, ¿cuándo va a ser? ¿Contra quién? El debut es el día de empezar el 23. Y lo estoy deseando. ¿Estás deseando? Que sea el 23. Poder comer algo, ¿verdad? Algo nomás. Y el día 24, ¿no? Y el día 24 de gusto. ¿Sabes cuál? Bueno, Felito. Estamos encantados de que estés aquí con nosotros. Te damos las gracias. Y queremos desearte toda la suerte del mundo. Aunque sabemos que no. Te vas a hacer falta porque eres muy bien preparado. Y nada. Ahí tienes la cámara. Quiero... A tu familia, a tu... Sí, yo le daré las gracias a Cacabozzi, a Bimbi, a la gente que me ayuda, a mi esponzo, a la yeguada de las arenas, y a mi tía, a mi madre, a mi padre, a mi novia y a todas las personas que me quieren. Que te están apoyando. Venga, un beso. Hasta luego, hombre. Venga, Felito, suerte. En este vídeo de Felito les deseamos mucha suerte y simplemente deciros que aquí en Cacabozzi apostamos por nuestros poseadores, que es un proyecto que estamos empezando con mucha ilusión. Y ya sabéis, no olvidaros suscribiros, de compartir en vuestras redes, de dar like y, bueno, darme agradecimiento por darme la oportunidad a Cacabozzi. Dar agradecimiento también a la yeguada de las arenas, porque está detrás de todo esto que no estáis viendo. Y sin más, la semana que viene tendremos más sorpresitas. Ya lo iremos devaleando en esta semana. Y un saludo. ¡Suscríbete al canal!